A través de las ranuras que se forman en los campos, es que se toman las fotografías y videos que delatan a intrusos, lo que genera la alerta que provoca. Juana Humarada es una campaña interfuerzas segmentada en operaciones como Jaquén, Zambú, Cémaco y Caribe. Una campaña que busca mantener la paz y seguridad de las áreas fronterizas, estrechando los lazos de colaboración con las comunidades, diseminando el mensaje institucional de confianza en la autoridad para que los propios comuneros se constituyan en pilares en el sostenimiento de nuestra soberanía. Combatiendo de manera frontal y en primera línea las amenazas que pretenden instalarse en esas áreas y explotar nuestras riquezas con el ánimo de mimetizarlas con actividades como el narcotráfico, el tráfico de migrantes y otras al margen de la ley. Vamos con todo. Juana Humarada nace primero como una operación planteada para dar respuesta a una posible lesión en la seguridad nacional a través de incursiones de grupos presuntamente gaitanistas, es decir, elementos criminales de organizaciones transnacionales en comunidades fronterizas como Huina, Hingurundó y Pavarandó, lo que arrojó importantes resultados, aprensiones, incautaciones de armas de fuego y municiones, así como material explosivo que fue recuperado. También en aspectos operativos se confiscaron siete radios portátiles, dos radiobases y varios paquetes de droga. Para llegar a estos resultados hubo meses de planificación y de coordinación. Es así como a partir de la incursión reportada por la comunidad de Huina a principios del año 2021 se ponen en marcha operaciones de información seguidas por la implementación de programas de seguridad ciudadana y de trabajos de infraestructura, todo con el fin de mantener el clima de paz y seguridad, objetivo principal de Serafrón en sus áreas de operación. Las amenazas son permanentes y es por eso que cada día se hace más evidente la necesidad de presencia sostenida por parte de Serafrón. Es por esto que a través de una iniciativa liderada por el Ministerio de Seguridad, que para este año 2022, en un esfuerzo interinstitucional, se lanza una campaña que comprende ofensivas aéreas terrestres y marítimas o fluviales, con el ánimo de mantener la consolidación territorial y repeler cualquier amenaza que pretenda enquistarse en las comunidades apartadas de nuestro país. Este esfuerzo que hoy presentamos es el reflejo de horas de trabajo de la Dirección de Inteligencia, en coordinación con el Batallón Fluvial y el Batallón de Fuerzas Especiales, y que no ha perdido de vista satisfacer la necesidad de estas poblaciones en materia de seguridad, educación, salud y comunicaciones. Es por esto que hoy el Servicio Nacional de Fronteras cuenta con medios propios para llegar a estas comunidades y establece una base permanente de la fuerza de reacción inmediata contra el narcoterrorismo fricón y que desde Huina patrullan comunidades cuyos límites se van desvaneciendo en la espesa selva del Darío. Juana Jumarada, vamos con todo, Dios y Patria.